Muy buenas tardes o buenos días tengan todos ustedes, nuestros amigos de Nicaragua. Agradezco amablemente la invitación a participar en este evento de suma importancia para todos ustedes y para nosotros también. Y agradezco a la Asociación Nacional de Cardiólogos de Nicaragua por esta invitación, en especial a mi colega y amigo el doctor Daniel Meneses. Gracias. Aprovechemos el tiempo para platicar un tema que nos apasiona desde hace muchos años y que es algo que está vigente y actualizado y en todas las partes del mundo, que es la intervención coronaria transradial en los síndromes coronarios agudos. Los niveles de entrenamiento, antes se pensaba que para hacer angioplastía coronaria por vía radial necesitaba un nivel de expertise de más de 300 o 400 casos. Esto está escrito en el 2013, sin embargo actualmente ya esto ya no es así. Y en realidad todo es mucho más rápido y evolucionó de una manera mucho más rápida recientemente. Acuérdense ustedes que los objetivos de tratamiento del infarto agudo de miocardio transmural o no transmural es, uno, permeabilizar la arteria culpable responsable del infarto y dos, disminuir las complicaciones por sangrado, que bien se sabe son las causas más frecuentes de mortalidad y morbi-mortalidad distancia prolongada en este contexto, en estos pacientes. ¿Qué cosas sabemos que aumentan el sangrado, las complicaciones por sangrado? Pues el uso agresivo de terapia antitrombótica, los antiplaquetarios, pacientes que se han trombolizado, el uso de heparina o inhibidores 2B3A, que finalmente nos ponen un riesgo de complicaciones mayores por sangrado. De esta manera que los predictores independientes de riesgo de sangrado de intervención coronaria percutánea, podemos dividirlos en tres grandes grupos, los que están relacionados al paciente, como son mujeres, ancianos, hipertensos, obesos, algo muy frecuente en todas partes del mundo, ustedes no son la excepción de nosotros tampoco, son los pacientes con insuficiencia renal crónica, los pacientes de bajo peso, pacientes que tienen platetopeña. El otro gran grupo de pacientes, o otro gran grupo de pacientes que pueden sangrar, son los que están en relación a un procedimiento como es el sitio de punción, que es el motivo de esta plática, el nivel de la punción, cuando hacemos punción femoral, la longitud y frenes del introductor, cuánto tiempo tendremos la vaina en la bacteria femoral, el uso de dispositivos de asistencia mecánica, ventricular o aórtica, como es el órgano contra pulsación, una punción adyacente a la vena femoral, o la necesidad de reintervención por la misma vía. Y finalmente, los factores asociados o relacionados al tratamiento, como es la severidad de la anticoagulación, dado como heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, 2B3A o trombolisis previa. Ustedes han sabido que el incremento de eventos isquémicos en pacientes con salado mayor causa, nos obliga a activar, se activa la cascada de coagulación consagrado subsecuente, eso nos obliga a nosotros a reducir la terapia, la suspensión terapia antiplaquetaria, y también nos pone en riesgo de eventos adversos por la transfusión. Para recordar, únicamente derivado del estudio de Olson-Ami, los criterios sangrado mayor, sangrado intracranial, sangrado ocular, sangrado reto-peritoneal, intervención quirúrgica en el sitio de acceso vascular, hematomas mayores de 5 centímetros, una reducción importante de la hemoglobina, la recuperación por sangrado o necesidad de transición sanguínea, y también las generaciones vasculares mayores que ya mencionamos antes, el hematoma, el excepción de nebulismo, cargada, intervención quirúrgica, la formación de fístulas artervenosas. Vamos a platicar brevemente sobre los estudios más importantes que son el símbolo isquémico agudo, el símbolo agudo, en comparación en la vía trans radial, la vía transfumoral. Vean ustedes el estudio más importante, el temporal, el rival, la stem y raya, y el riffle stake, hay muchos todavía más, pero hablemos de los más importantes. Uno de los primeros estudios en este sentido, es el estudio TEMPURA por el Dr. Zaito en 2003, donde compara la vía femoral y la vía radial en pacientes con infarto agudo de miocardio. Acá se trató de corroborar la seguridad del abordaje trans radial en un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, en pacientes con infarto agudo de miocardio, elevación del segmento ST en 12 horas de evolución, y se estudiaron pacientes en choque cardiogénico solo si el pulso radial no era probable, es decir, cualquier paciente, inclusive con choque, si tenía pulso radial, entraba al estudio. El motivo del estudio fue investigar los eventos cardíacos mayores intrahospitalarios y a nueve meses de seguimiento. Este es un flujograma de cómo se organizó el enrolamiento de pacientes. Finalmente fueron 77 pacientes para el grupo trans, de intervención trans radial, 79 para el grupo trans femoral. Los resultados prácticamente no hubo ni una P significativa en cuanto a las características demográficas del paciente, tanto edad, género, factores de riesgo, clasificación Kili-Bikimbal, arterias enfermas. Sin embargo, vean ustedes cómo, aunque la P no fue significativa en los eventos cardíacos mayores, recibió una reducción significativa porcentual, por ejemplo, en los eventos intrahospitalarios en el grupo radial, 5.2%, comparado con el grupo femoral, 8.3%. También en la muerte intrahospitalaria, 5.2%, otra vez contra 8.3%. Y también en los costos por la admisión, una reducción importante. Sin embargo, como le dije al principio, no hubo ni una P significativa. Y también los días de estancia hospitalaria, 5.7% contra 7.4%. En realidad, reducciones porcentuales importantes. Que se demostró, se demostró en este estudio, que el implante de stents coronarios al infarto abudo a través de la vía transradial es posible en pacientes con infarto en las primeras 12 horas. Otros estudios importantes, un brazo del estudio del Coral Oasis 7, el estudio Rival, también estudió la intervención radial versus femoral. Y también con eventos cardíacos mayores, en la muerte, el infarto no fatal, evento ocular cerebral, cirugía de rebasco de la sesión coronaria y sangrado mayor a 30 días. El paradigma de siempre, al igual que el infarto de miocardio, el sangrado mayor es un predictor independiente de mortalidad, es una causa frecuente de muertos o infarto recurrente, por lo que ya platicamos. En sentido. Ellos hipotetizaron que la vía transradial se asocia a menos sangrado y menos complicaciones en el sitio de acceso comparado con la vía femoral, con menor tasa de muerte y complicaciones isquémicas. Otros estudios, acá está toda la gama del estudio, el análisis de Rival, cómo ellos demuestran todas las intervenciones a favor de vía radial, una reducción de sangrado mayor casi cercana al 75-73%. Una vez más, vean ustedes los resultados, eventos primarios, muerte, infarto, EBC o cirugía no cardíaca o por sangrado mayor, 3.7% para el grupo radial, contra 4.0% para el grupo femoral, la pena es significativa y la reducción de casi 10%, pero el valor porcentual es importante. Los puntos secundarios como son muerte e infarto, 3.2 contra 3.2 y sangrado no mayor, sangrado quirúrgico no relacionado a cirugía cardíaca, 0.7% para vía radial con 0.9% para vía femoral. Mantenemos la misma reducción porcentual en el sitio de acceso vascular, donde vemos una reducción importante de casi 60% de reducción de sangrado de 1.4% para la vía radial en el sitio de apunción comparado obviamente con la vía femoral, 3.7% y empieza a aparecer la primera P significativa. También en el sangrado mayor, 1.9% contra 4.5%. De esta manera que el rival demostró menor riesgo de complicaciones vasculares con el mismo éxito técnico y angiográfico y menos eventos primarios en grandes centros definidos los grandes centros como sitios donde se hacen más de 142, más de 140 casos por operador. No hubo dependencia significativa en sangrado no quirúrgico. Otro estudio importante que viene a mostrar variables importantes es el estudio STEMI-RIDAL que es la STLVH My Cardinal Instruction by Radial All Femoral Approach en el JAK 2014. Este es el programa de estudio. Vean ustedes el 348 pacientes para el grupo radial, 358 pacientes para el grupo femoral, un seguimiento a 30 días y a un año. Volvemos a ver la reducción de eventos cardíacos mayores, pero acá también vemos la reducción de NEIS, el sangrado, es el eventos cardíacos mayores más sangrado, una reducción importante de 58% para la vía radial comparado con la vía femoral con un valor de P significativo. el sangrado es sí, una reducción de 80% para la vía radial y el MEIS en general una reducción de 3.5% contra 4.2% para la vía femoral. Entonces, acá es importante esa positiva como el sangrado en sí y el sangrado más el MEIS que es el NEIS realmente son muestran una reducción drástica que hay que tomar en cuenta para abordar la vía radial, pensar en la vía radial cuando hacemos intervención con área en pacientes con o sin innovación de cemento de CT. En ustedes, una vez más concluimos que el estudio Stanley Ryder demostró una reducción de 80% de riesgo sangrado en el sitio de acceso vascular femoral contra y una reducción de 1.4% versus 7.2% con valor de P significativo. La tasa de eventos adversos compuestos fue significativamente mejor para el grupo transradial incidencia menor del sangrado mayor y complicaciones en el sitio de acceso vascular un beneficio neto clínico y que además se reproducen los días de estancia intra hospitalaria en la unidad coronaria comparado con la vía femoral. Una vez más se hace énfasis en los centros de alto volumen. Otro estudio, estudio Rifle Stakes también, vean ustedes, se compararon 487 pacientes para vía femoral contra 453 pacientes para vía radial, pacientes con infarto agudo miocardio. Se mantienen prácticamente los mismos beneficios en el estudio la tasa NATE que es mes más sangrado a 30 días 13.6% contra 21% para vía femoral una P de 0.003 y el mes que es los eventos carácter mayores sin sangrado a 30 días también se mantiene el mismo beneficio 7.2% contra 11.6% con un valor de P también significativo. Sangrado no quirúrgico también a favor de la vía transradial 7.8% contra 12.6% y reducción del sitio de sangrado también se mantiene el mismo beneficio 2.6% contra 6.8% No quiero ahondar en explicar cada punto de esta diapositiva solo quiero que vean los valores de P significativos que ya comentamos brevemente. ahí está una vez más reducciones importantes en el grupo radial contra el grupo femoral en eventos carácter mayores más sangrados eventos carácter mayores solos y sangrados del proceso entonces podemos nosotros al final existe una reducción del 47% en el sitio de esquizos vascular donde se intervino por vía radial en el contexto agudo y bueno pues que se concluye en el estudio Rifles que el uso sistemático de la vía radial en los pacientes con signo coronario agudo se traslada una ventaja clínica evidente en términos de eventos carácter mayores más sangrado mortalidad y sangrado en el sitio de esquizos vascular que la vía radial está asociada a una reducción sustancial de eventos hemorrágicos comparados con la vía femoral y que los pacientes sometidos a interrupción trarradial en el contexto agudo necesitan menos días de distancia hospitalaria en la vía coronaria y en el hospital en general una vez más todos los estudios ahí está una otra otra gráfica compativa de la vía radial para el sangrado no sangrado o complicaciones hemorrágicas para el sangrado retroperitoneal contra el no retroperitoneal hematoma no hematoma finalmente vean ustedes en este resumen donde se analizan los tres principales grupos o estudios como el rider el rifle y el stem y radial como todos van a favor de la vía radial la tasa de eventos la tasa de sangrado mayor para intervención con la percutánea vean ustedes una vez más todos a favor de y en este estudio es un estudio muy importante en las 2015 el estudio Matrix Matrix donde se es el estudio más grande el primer estudio multicéntrico de muchos pacientes donde se analiza la intervención radial contra la femoral en el contexto agudo ellos analizaron la mortalidad por cualquier causa o EBC y una más sangrado en el positivo los únicos criterios de exclusión del estudio Matrix fueron pacientes que ya tenían administración previa de parida de bajo peso molecular 6 horas antes 2B3A o que habían sido intervenidos un mes antes del procedimiento se analizaron 4183 pacientes para grupo radial contra 4191 pacientes para grupo femoral una buena tasa de seguimiento y vean y vean eventos cardíacos mayores 8.8% para pacientes sometidos a intervención transradial contra 10.3% para pacientes con intervención vía femoral y cuando agregamos al mes agregamos el sangrado se mantiene el mismo beneficio en la ría radial 9.8% contra 11.7% de esta manera existe una reducción el riesgo relativo es una reducción de más del 15% y se mantienen en ese gracias la incidencia de eventos para grupo radial es sustantivamente menor y esto es muy importante el número de pacientes a tratar para obtener este beneficio va a pasar la mortalidad por cualquier causa usted siempre en la vía radial que concluyeron concluyeron que la intervención transradial en los signos conarios agudos reduce la tasa de eventos cardíacos mayores de eventos cardíacos mayores en grado comparados con la vía femoral de esta manera que este estudio fue un estudio clave y un estudio importante para modificar la recomendación de la vía transradial actualmente ya es indicación clase 1 en las guías superiores del año 2018 para la vía radial ya está mundialmente aceptada que es una vía de elección para introducción con análisis con o sin elevación del ST y por último un brazo del estudio Matrix es el Aki Matrix donde se estudia rápidamente beneficio de la vía radial en relación al riesgo de desarrollar falla renal aguda todos sabemos o todos se ha preconizado que los pacientes con infarto miocardio o pacientes con insuficiencia renal crónica son pacientes que se deben excluir radial este estudio viene a mostrar que el paciente con infarto miocardio la vía radial también causa un impacto benéfico en el desarrollo aguda no voy a hablar esto va a 1.345 pacientes en este grupo que es el 16.4% mostraron un incremento de la creatinina como criterio diagnóstico para falla renal y los que realmente presentaron falla renal aguda fueron 4.7% ellos fueron ancianos mujeres pacientes con anemia diabetes pacientes que llegaron con kiliviquimbal 2 o mayor pacientes con cross sobre vía radial a femoral o pacientes con condiciones muy complejas bueno ustedes ahí como los pacientes que fueron a vía radial como todos son sustancialmente menor los porcentajes las tasas de riesgo para puntos primarios importantes para falla renal en sus distintas etapas todos a favor de la vía radial bueno ustedes ahí el incremento de los niveles de creatinina basales o absolutos para grupo radial para grupo femoral y qué es lo que ellos dicen o cuáles fueron las conclusiones que los pacientes que desarrollaron los pacientes que se van a vía radial para infarto de miocardio la vía radial reduce las complicaciones hemorragicas comparadas con la femoral la vía femoral y este tiene una explicación lógica porque al haber menos sangrado la vía radial tenemos menos riesgo de compromiso del flujo de niño renal por hipogulemia y que el grupo de alto riesgo para desarrollar falla renal aguda son las mujeres diabéticos y los ancianos una posible explicación de por qué los pacientes con falla renal aguda sometidos a vía femoral para el tratamiento del infarto agudo es que el estar subiendo y bajando catéteres por vía femoral nos produce un riesgo de hasta un 15% 25% un 30% de embolización por colesterol por la vía femoral a través de la arteria femoral y la aorta de esta manera que si se evita el paso de catéteres cerca de las arterias renales se puede reducir este fenómeno embólico a la circulación renal y también han preconizado que la eosinofila puede causar esto vamos a mostrar estos casos brevemente este es un paciente con un infarto agudo miocardio vean ustedes el sitio de máxima oclusión en la arteria de sedente anterior la vía radial por vía radial es un catéter diagnóstico un catéter guía femoral se pasa a la guía convencional es cosa que todos ustedes ya conocen estoy ejemplificando como el abordaje por vía radial no difiere mucho a la vía femoral cuando ya se logró canular la arteria es acaso importante la selección de un buen catéter de intervención para mejorar el soporte a la hora de canular el paso responsable a ver ya usted la arteria abierta perfectamente bien a todos los pacientes que yo atiendo con infarto de homeocardio es una venticografía por vía manual dependiendo de la cantidad o de la fracción de expulsión que tengan yo decido si lo paso a terapia coronaria terapia intermedia o inclusive si tiene una buena evolución o un procedimiento sin complicaciones puedo pasar a una habitación normal es otro caso es un paciente que llegó una hora de infarto al hospital es un veterinario por cierto con infarto agudo anterior estaba jugando basquetbol vean ustedes la arteria descendente anterior totalmente ocluida pasamos la guía por vía radial se hace el procedimiento convencional que ustedes también ya saben perfectamente bien se abre el vaso se prepara la zona de aterrizaje del stent arteria abierta un trato de disección doble guía stent vamos cosas que que hacemos todos los días una vez más le hago una viticulografía por vía manual vemos una de asinencia apical sin embargo tiene una fusión bastante aceptable y pasó a su cuarto este es otro paciente que llegó con infarto miocardio inferior vean ustedes la coronada derecha ocluida en el segmento medio de entrada y es una sugerencia muy particular en la escuela japonesa preconiza siempre entrar con catetería de buen soporte para la coronada derecha en este caso amplas izquierdo uno amplas derecho dos para tratamiento del infarto que tal vez sea el talón de aquí desde la coronada derecha la radial no intentar una derecha en agudo con cateter JR porque no hay un buen soporte nosotros siempre con amplas curva uno amplas derecho curva dos o el cateter el ícari izquierdo para ambos vasos lo demás pues se dilata el vaso se pone el stent y finalmente se logra la permeabilidad de la arteria responsable y algo muy importante y ya para terminar quiero mostrar este caso es la nueva moda o no esto es lo que está en boga hoy que es intervención por vía la intervención coronaria por vía transradial pero más distal que es el snogbox o la vía radial distal este es el primer caso que hice en 2017 un paciente de 42 años un infarto agudo dos horas de evolución vean ustedes la generosidad de la mano nos permitió un catéter de 6 french acá estamos haciendo el diagnóstico de la oclusión trombótica de la arteria circunfleja distal el paso de la guía coronaria un catéter para aspiración de trombo doble guía por 6 french la apertura del ojo y sin mayor comunicación entonces pues puedo comentarles que la razón más convincente para adoptar la vía radial en los sinus coronarios agudos es la reducción drástica importante del sangrado por supuesto la mortalidad la morbilidad comparada con la vía con la vía fémora la adopción de esta técnica los resultados que por nosotros estamos la curva de aprendizaje y la implementación del programa que ustedes dos pacientes sin infarto agudo por vía radial no mismo lidiar con esto que lidiar con esto entonces en el contexto de un infarto agudo miocardio el camino más rápido y fácil que todos nosotros sabemos con lo que muchos nos formamos que la vía tras nos vamos a un tratamiento todavía al principio más dificultoso donde se requiere un poquito mayor mayor tiempo para alcanzar la curva de aprendizaje pero el beneficio el beneficio neto es una reducción importante en la tasa de complicaciones vasculares eventos en la tasa y les agradezco mucho su atención y muchas gracias por la invitación gracias saludos gracias a todos